¿Su nombre? Luis Rodríguez y soy representante de los puntos organizados de la Universidad Poco Mediabuela. Bueno, pues ya los taxistas paralizaron prácticamente la ciudad, los cuatro puntos, los distintos puntos de la ciudad están tomados. ¿Van a tener negociaciones con las autoridades ante este incremento de la tasa vial municipal? Bueno, gracias por el espacio. Sí, la verdad que ya hemos tenido un diálogo, un acercamiento vía, por lo menos, teléfono, donde hemos dicho que sí, vamos a tener la mesa de trabajo. Lo que pasa es que por la situación misma que se ha dado de la toma a nivel de todo el centro y todo el casco de Tegucía del Poco Mediabuela, pues nos ha imposibilitado conjuntar toda la comisión, pero el llamado ya está hecho. Ya nosotros hemos hablado, pues que más bien nos hemos atrasado un poquito, pero esperamos que dentro de un ratito, pues ya tenemos conjuntado la comisión y así es informarle al alcalde que vamos a ir a reunión. ¿Con quién específicamente dialogó vía teléfono y qué puntos son los que van a tratar en esta mesa de... Bueno, la verdad que con una de las personas, como dicen, responsablemente de la corporación municipal, va ya hablando de un regidor que es una persona muy allegada a él y corresponsablemente llevó la petición nuestra. También vamos a aclarar, porque aquí hay compañeros que se han prestado para, como dicen, llevar agua a su molino y nosotros hemos estado muy claros en el tema de que no permitimos ya más injerencia. Ahí han jugado con la gente y nosotros al final somos los más afectados. Nuestra gente es la que está pagando, como dicen, todo más caro y los compañeros que prestan al juego y eso es lo que nosotros no queremos hacer ya. ¿Internamente con los demás compañeros están de acuerdo con que se vayan a negociación? Sí, se está dialogando, ya está conformando el grupo que... ¿Hay consensos entre todos los compañeros? Sí, hay un consenso, ya hay una situación de que ellos deben... Y eso ya habíamos desde ayer, pero al final, por unanimidad, se dijo que tenía que hacerse el movimiento porque no podíamos echar marcha atrás, porque la situación está tirada. Mientras no haya una acción, no va a haber una reacción, entonces nosotros necesitábamos de parte de la autoridad ese esquema. ¿Cuándo estaría prevista esta reunión con las autoridades para concretar estos temas? Bueno, la reunión está programada para hoy por la mañana, pero por la situación misma que se estaba dando, bien prematuro, yo lo dije que no era posible conjuntar toda una comisión, pero al final, ahorita estamos en eso y por un par de horas creo que vamos a tener ya acercamiento para ver cómo resolvemos los temas que al final son los que están golpeando a nosotros como sector y a la población en general. Yo creo que si usted tiene su unidad, usted también está abogando porque esa tasa municipal y vehicular pues baje o nos las quiten, pero que tiene que haber una salida favorable a nosotros. De no llegar a acuerdos con el gobierno, ¿qué otra alternativa podrían tener ustedes? ¿Tienen alguna estrategia? Bueno, yo creo que en la mesa de diálogo es lo más importante. Yo creo que estos temas de cómo se van imponiendo a veces los tributos deben de ser consensuados con las comunidades. Yo creo que es lo más correcto y si se va a ir haciendo ajustes paulatinos, yo creo que es lo más correcto, pero ya cuando se dan valores así como los que se están imponiendo, creo que cualquier población se pone un poco en alerta. Aparte del retroceso a este incremento a la tasa vial municipal, ¿tienen otras exigencias que poner en la mesa ante el alcalde? Sí, hay tantos problemas a nivel de los puntos, el tema de la inseguridad que aqueja a diario en los puntos, los asaltos, no hay buen alumbrado. Los puntos de taxi se han caracterizado por dar buenos servicios, incluso desde sus banquitas, sus viseras, y todas esas cuestiones no las gozamos ya en estos tiempos. También con la reubicación, la verdad que no se han tratado de corregir esos temas y hay muchos otros temas que al final nosotros queremos abordar en una mesa y ya dejar, como dicen, establecidos los parámetros, porque al final nosotros pagamos impuestos año a año y más lo que nos está aplicando. Entonces creo que debemos de tener, como dicen, la retribución de todo eso que nosotros generamos. Sí, estamos tomando casi todas las bocacalles, las salidas principales, la alcaldía, aquí la alcaldía en el centro y la alcaldía también allá en la colonia 21. Estamos protestando porque están incrementando, incrementan la gasolina, incrementan el servicio de energía eléctrica, ¿y qué sucede cuando los incrementan la energía eléctrica? Y se incrementan los alquileres, se incrementan los productos, ya no aguantamos. Ajá, y este señor, Papi Puente, Papi a la orden, está haciendo clavos de oro a costillas del pueblo. Entonces, es un momento que debe sacrificarse. Ellos, imagínense que hace poco se incrementaron 50 mil lempiras los diputados. Yo no sé cómo es que hay necesidad de andar aumentando las tarifas si ellos aumentan el salario. Es más, nosotros vemos con tristeza cómo se roban el dinero y se lo reparten. Es increíble. Fíjense que anunciaban, anunciaban con bombos y platillos que iba a 600 millones de inversión al agro. Y al final se lo dividieron entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. ¿Cómo cuántos compañeros taxistas están aquí, pues, en esta toma de este punto de taxis? Mire, aquí tenemos como unos 25 taxistas. Allá en la otra esquina hay otros 25. En la otra esquina hay otros 25. ¿Desde qué horas iniciaron y a qué horas piensan finalizar con esta toma? Bueno, es hasta que renuncie el presidente de la República y el alcalde termina esto. Vemos que está portando una bandera. ¿Qué significa esta bandera? Ah, esta es una bandera que representa la lucha del pueblo palestino, porque los israelitas los están matando. Matan hombres, mujeres y niños. Entonces nosotros también... ¿Qué relación tiene con lo de la toma? Ah, la verdad es que es una bandera, es un símbolo de lucha solamente. Un símbolo de lucha. Vemos también que hay presencia de derechos humanos. Sí, claro, hay representación de los derechos humanos, porque aquí tenemos una manifestación pacífica. ¿Y ustedes ya han hablado con las autoridades? ¿Alguien los ha atendido? No, es que la verdad ya no queremos que le bajen la tasa vehicular municipal, ya no queremos eso. Lo que queremos es que ya pare el atrocinio, la corrupción, que paren, que están incrementando casi de día a día los impuestos, las tasas, las multas y toda clase de cosas. Bien, aquí también tenemos a un representante de los derechos humanos que está aquí haciendo acompañamiento a los del gremio de taxi, donde han iniciado esta toma. Buenos días, su nombre. Sí, mi nombre es Juan Francisco López. Sí, estamos ahorita en el apoyo de los muchachos, porque en realidad esto es justo lo que ellos están reclamando. No solo ellos, sino también somos perjudicados pueblo a pueblo. Y entonces, en realidad, nosotros tenemos que darles el apoyo a ellos y así salimos adelante con ellos. ¿Hay miembros de derechos humanos en los distintos puntos que están tomados? Por el momento no lo sé. Por sí, hemos recibido mensajes de ellos que aquí sí han estado en varios lugares. ¿Ha habido presencia policial? Solo, únicamente, solo fueron en el poblado del Guanacaste y aquí en el centro de Tegucigalpa. ¿Esta protesta, pues, se puede observar que es pacífica? Es pacífica totalmente. ¿Y ustedes piensan acompañarlos durante ellos estén ejerciendo estas medidas de presión? Esa es la fuerza de nosotros, de hacer el apoyo en cualquier momento. No solo a ellos, sino a todos los que aún necesitan de nuestro recurso. ¿Ustedes llegaron por su iniciativa o ellos solicitaron de su apoyo? No, a nosotros ellos no nos lo han pedido, sino que nosotros venimos a acuerparlos a ellos. ¿Algún mensaje como representante de los derechos humanos a las autoridades? Pues, no, lo que le pedimos es que ellos pongan conciencia también, porque ellos también son perjudicados a lo que estamos pasando, pues. Bueno, sí, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!